La Policía Nacional Liberó a los dos sujetos sindicados De intentar apoderarse de un trimóvil En Tarapoto Fueron los pobladores que transitaban Por el girón Orellana cuadra 5 Y otros ciudadanos que transitaban Por el barrio Comercio Que intervinieron este lunes Y los entregaron a las fuerzas del oro La Policía Nacional Fueron a Dios La Policía Nacional El comisario de nuestra ciudad, comandante Johnny Guzmán Semillano, felicitó la buena acción de la ciudadanía porque cada vez están más comprometidos con la seguridad ciudadana en nuestra provincia. Indicó que los detenidos fueron puestos en libertad porque el agraviado no quiso continuar con la denuncia que debió ser presentada en la dependencia policial, por lo que ambos quedaron en calidad de citados para continuar con las diligencias correspondientes. El día de ayer casualmente fue propalado por los medios de las redes sociales una intervención que hacen los ciudadanos, acá a la altura de la avenida Orellana, la cuadra 5, en donde dos sujetos habían intentado hurtar dentro del interior de unos autopartes de una trimóvil. Efectivamente, la redacción ciudadana, ¿para qué felicitarlo? Porque esto nos hace ver que todos están comprometidos en cuanto al tema de seguridad ciudadana. Capturaron a estos dos sujetos, ¿no? Previa a la reducción y al llamado a la policía, estos dos sujetos son delincuentes, son trasladados a la comisaría, pero acá tenemos un inconveniente. Tenemos de que el denunciante no quiere continuar con la denuncia. Es por eso que los sujetos fueron puestos a disposición por tentativa de hurto. Pero al no haber el personal denunciante, prácticamente el agraviado, que venga a ratificar la denuncia a la comisaría, es que esto sigue en su proceso, porque va a seguir el proceso normal, pero se le hace su citación para que se presente al juzgado las veces que se requiere. Por eso que quedan en libertad y proceden con su rutina correspondiente. Ambos intervenidos tienen antecedentes policiales por varios delitos. Se trata de Carlos Alberto Estrada Pérez, de 34 años, y Diego Revilla del Águia, este último acusado de múltiples delitos por robo, violencia familiar y otros. Invocó a la población en general a siempre denunciar cuando son víctimas de la delincuencia, para que de esta manera las autoridades puedan sancionarlos de acuerdo a ley. Sí, uno de ellos, y es bueno recalcarles el nombre, y bueno que ustedes también lo propalen, porque, como les digo, ante esta situación, estos sujetos son puestos en libertad, sí, efectivamente. Este sujeto que ha robado el día de hoy, y que el agraviado no se ratifica en la denuncia, mañana le roba a otra persona. Es bueno que ustedes, mediante la prensa, se puedan propalar las imágenes de estos señores, porque estos señores van a seguir, son naturales de acá de Taraposa. Son, corresponden al nombre de Carlos Alberto Estrada Pérez, de 34 años, y Diego Fernández Revilla del Águila. Este último tiene diversas denuncias por usurpación agravada, daño, violencia física, violencia psicológica. Entonces, son sujetos al margen de la ley. Y es bueno también indicarles que, durante este último mes, hemos tenido tres casos, incluyendo este del día de ayer, tres casos donde los denunciantes no se ratifican en su denuncia. Tenemos ese caso que pasó en Ramón Castilla, con respecto a un tanque de gasolina, y de otro robo de herramientas. Entonces, a veces, muchas veces, el cuestionamiento del accionar policial, no tampoco es el accionar policial, la policía está cumpliendo su trabajo, pero la ciudadanía también tiene que cumplir con la parte que le corresponde. ¿Cuál es la parte que le corresponde? El ser el denunciante propiamente dicho y ratificar la denuncia en la comisaría, para que estos sujetos tengan una sanción, una sanción. Ya los órganos jurisdiccionales se encargan de poner la sanción, sea de prisión preventiva, o también incluirlo dentro del registro de denuncias pendientes. Finalmente, el jefe policial dijo que los antecedentes son determinantes para que la Fiscalía y el Poder Judicial tengan en cuenta para sancionar a los delincuentes, indicó. Los órganos jurisdiccionales, a la hora de tomar una decisión, ven los antecedentes que tiene esta persona, ¿no? Una persona que tiene antecedentes por robo, no tiene su verificación domiciliaria donde puedan ubicarlo, ya simplemente se da la disposición de su detención preliminar. Cuánto, en el momento de las intervenciones, es importante que la población agraviada, no solamente pueda ajustarlo directamente, sino venir directamente también a la comisaría. Claro, tiene que venir a ratificar la denuncia, porque nosotros nos atamos de manos si no hay el denunciante. Entonces, esta es una invocación para los ciudadanos. Sé que este Dios, sí, efectivamente, quizás le corta el tiempo, pero, señores ciudadanos de acá de Tarapoto, tenemos que hacer ver que estos señores no se pueden estar desplazando así sin la sanción correspondiente, como les digo. Hoy día fueron víctimas, recuperaron sus cosas, sí, pero mañana serán otras personas y no podemos nosotros permitir que esto avance.